Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Cero, pues saludos a la wea, Chuchitovaro A ver si hay gente A ver si hay gente pronto Hola wea Oye, cómo me estoy Marica, marica Pero weón, si no ha avanzado nada más Me imagino que he visto los resumen Si vi los resumen Los veo todos en la tele En la tele, weón No recuerdo Como chucha No recuerdo como echar a andar Tenemos al balazo A Nidorino A Bowser, a Dryatan, McQueen Y a Butterfree Oye, en el túnel roca ¿El balazo me sirve para algo o lo voy a devolver No más porque lo puedo devolver al computador? No, no Es que weón no me acuerdo Pero cero weón Pero creo que por esta ruta está Una de las weón legendarias En una parte Por eso, pero la pregunta es ¿Me llevo el balazo o lo devuelvo? No Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí ¿Tienes que tener surf? ¿Cuál es el que uno tiene? ¿Tienes surf? No tengo surf No tengo un weón de agua Ah, entonces cagaste Ya deja la wea de balazo culé Allí en el hospital ¿El hospital? Ya, 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 ya Ya voy a dejar el balazo culé Ya voy a dejarlo Entonces ya O sea, los weones violentos Para decirme la wea ¿Qué pasó? Es que viene la garra Quiere caer atrás Y lo escucha lo mal, loco ¿Tenía algún pokémon de tipo agua? No Estoy diciendo que fui a culiado Weón Jajajaja ¿Cantó el mar y la alguna wea así? Weón No sé Una wea que se llama el mar y el weón Que yo sepa así, weón ¿Dónde? No, no hay mar y el mar y el aquí ¿Sei? ¿Qué? No sé, el jugo al verga Busca algún pokémon de tipo agua Si encontré ahí Eh, yo estaba con Jerson Ya, ok Se con Jerson me trae Y, eh Anda a ver si encontré algún pokémon de tipo agua ¿Qué no? Si por esta zona he podido encontrar un poco Deja pasar el túnel, pues weón ¿En qué parte voy a conseguir agua? ¿En qué lugar? No puedo argumentar nada Ante esa lógica Espérate, ¿dónde está la caña? No tengo la caña, pues Se me están guberando ¿Dónde está la caña? No tengo la caña No, no, no No tengo la caña, pues hermano Primero Eh No, ahí no ¿Viste el viejo del Magica? Di algo, van a creer que eres idiota Se me pasó, pues Creo que está en la otra ciudad, culé ¿O no? ¡Para la, po! Ya, mira Anda, compren un Magica Y esa la parte de toda la guardería Oye, pero ¿Dónde está ¿Dónde está ese viejo, weón? En la ciudad anterior En la ciudad Al medio pique, weón Voy a tener que devolverme Pero es que te sale La anterior La anterior La anterior La anterior La anterior Carmin, pues, weón Carmin, no está el viejo, weón A ver, por el mapa Si a un lugar quieren llegar A mí deben consultar Soy el mapa Soy el mapa Y te vaya a dar tiro A la anterior Carmin, weón Aguanta, afagarte Te saco la chucha Ven a sacarme la chucha, por culé Ya, oye Ya, vamos ¿Cuánto sale el pasaje? ¿Qué pasa? ¿Cuánto sale el pasaje? ¿Qué pasa? ¿Cuánto sale el pasaje? Esto es que te dijo Que vengas a sacar la chucha, po Averiguamos, po Cu leo flojo Ya Ya, vea Ya, vea A ver, weón Qué tanta, weón Ya, hasta flojera A averiguar el pasaje, culián En el centro Pokémon En el centro Pokémon Ahí está el centro Pokémon De Carmin Ya, ya, Carmin Más vale que el viejo está aquí, po Está ahí, weón No, está, weón ¿De dónde? Aquí hay un montañero, po Montañero No me va a dar un pescado, po Viste que no es aquí A ver Ah, que soy, weón Ya, me salte unas letras culián Dice Es una Una casa al lado Una casa al lado Del centro Pokémon ¿Una casa al lado del centro Pokémon? Ah, ya, ya Al lado del centro Pokémon No hay una casa del no Está lo mismo, weón Ni el cero, weón ¿Cachai? Yo soy el que te googlea El cero, qué, weón Yo soy el gurú pescador Me encanta pescar Es lo más de a ti ¿Te gusta pescar? Ya, ahí está Ya, sí, weón Me gusta Fenomenal, me gusta tu estilo Toma esto, pesca, anda Recibió una caña vieja, po ¿De dónde están? Ya, yo pensé que me da un pescado En el mar, en los ríos Da igual Hay que pescar el más grande Pescamento Ya, mira, hay un mismo Hay, hay mismo Hay Tentacool Hay Magikarp Y... Ya, vamos a ocupar la caña A ver qué pescamos A ver si será La primera, weón Que nombró Fue un Puerpo, weón ¿Qué será? Oh, ahí picó algo, weón Ya, a ver, qué picó Un Magikarp Un Magikarp ¿Ahora qué hago? Lo atrapo ¿Qué nivel es? 5 ¿Qué nivel 5? No te voy a hacer nada Porque voy a hacer salpicaduras El único El único ¿Y qué, 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 qué ¿Y qué, 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 qué ¿Y qué, 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 lo duermo? Voy a dormir, loco No hace nada Hasta evolucionar Ayer a los weón Déjame dormir, loco Vamos a echarle un somnífero Te durmió, ya Está dormido, está dormido, ya Vale, traiga una po' La chanta y la poquebola Voy a gastar una poquebola En este weón ¡Pobre! Ahí Ya, listo Sí, esto ha capturado al Magikarp Muy bien ¿Cómo le ponemos al Magikarp? ¿Qué nombre? ¿Qué ponemos a esta mierda? Mister Cero ¿Pobre? Cero, culéalo ¿Ponerle un mote al Magikarp? Eh, no Que no se me ocurra nada Bueno Andalán Jure el tipo Jure el tipo Jure el tipo Salmón Y así estamos weón El stream de pesca Muy bien Ay, qué bonito weón Todo para tener un pescado de mía chica weón Voy a escapar acá A ver que eres algún Magikarp Ya escapemos Y así voy a estar escapando Todo el stream weón De un Magikarp Puta Magikarp Qué entretenido es esto hermano Ya Ah Oh, métete la hueá en la raja Se mamo, se mamo, se mamo Se mamo Se mamo Verdad que este viejo tiene un pesepo Me había olvidado de que el viejo tenía un pesepo A ver, a ver No voy a ir corriendo porque a veces me paso cagando Agüeonao Ya Aquí está el viejo Era computadora a buscarle el Magikarp Para pasárselo al toque Ya caballero, cuido de ver el Magikarp Ahí Esta guardería es no sé qué ¿Quieres que cuide alguno de tus Pokémon? Claro que sí Sí viejo Viejo ¿Qué Pokémon quieres que cuide? Muy bien Cuidaré de Magikarp un rato Vuelve dentro de un rato ¿Cuánto sería un rato? El viejo no calcula cuánto un rato weón Voy a volver el año que viene Yo ya terminé la lista Ah no Ahí recién voy a venir Caja la guarda eliminaste papiki Te voy a girar Conchetumare La cajeta No me digas que en serio lo dejaste Lo dejaste escapar weón No weón No weón No weón No Acá está Acá está weón ¿Cómo se va a escapar el pájaro weón? Oye voy a ir con el bono bici Voy a comprarme una bicicleta Porque me la tengo que comprar Anda Pero si tienes Un bono para bicicleta ¿En serio? No weón Ahora como no voy a ocupar la caja Me gané la batería weón Me gané el kilo La revancha Toda la weón Muy bien Toda tuya Eddie cambió el bono por una bicicleta Muy bien Oye ¿Cómo chucha poco Lograr una bicicleta en un bolsillo? Vuelve cuando quieras Lo que hay en una mochila weón No sé Pero weón Esta weón Quizá en esta weón Se inspiró dura la explotadora ¿Por qué? ¿Cómo metió una pala en una mochila weón? No sé Me voy a dar a una de esas weón Me voy a dar a un bojón Me voy a dar a un bojón Me voy a dar a un bojón Como me quito La gente no Bueno Este weón no lo sabe Todos lo sabemos Pero no era necesario recalcarlo weón Puta Me vio un montañero a la concha la lora ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Cómo pasó esta weón? Yo también de pescar Yo también estaba aburrido de pescar Bueno Era imposible de evitar Puta la weón Ya Perdón Me mataron Te he mandado el tiro Ya ahí está tu doble pata weón Chao Dos patas los hicos Listo Un golpe crítico Te fuiste para la casa Adiós Chao Chao Ya vivimos Te estive bien Onix Cambiamos de Pokémon También doble pata Porque En la misma weón Cortesía de Mr. Onix O sea Aquí Llamo Mr. Grande Me equivoco Me tiró el lanzarroca Ya Veinte minutos después Ya le va a pegar otra weón Ya tomo ahí tenía otra pata en los hicos Chao Unas patas el weón El weón tiene como 160 de defensa base Por eso no murió Gacha Y vos me decís que me agarra patas po Es que ese es el ataque más eficaz Debe ser muy valiente para desafiarme no gordito No soy demasiado valiente 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 No soy muy valiente No soy muy valiente No soy muy valiente Golpe aéreo Muy bien ¿Quién anda por ahí con esos Pokémon con tan buen aspecto? Oiga ¿Quién me está mirando por la chucha? No son los Pokémon Qué felicoguliao weón Fue la puñera de mixto de mierda O sea Vamos a arañar al perrito Charmander Oiga Que no le hizo ni una cagada weón Concha me tiré un ascoa ¿Cómo mierda me hace un crítico o un ataque de fuego siendo yo de fuego? Ahora voy a tirarle un ascoa Toma Pote no le hizo ni una huevón Vamos a mandar otro Charmander ¿Quién saldrá de esta pelea de un Charmander contra otro Charmander? Muy bien Saldría Saldría mejor que un Metapod vs un Metapod weón Yes En todo caso Es mucho más interesante Vamos a ir a pelear contra el cazabicho aquí Y este tema sale fácil Madrugo todos los días para cuidar a mis Pokémon capullo What? Capullo 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 tío Tú sabes lo que es capullo en español Es ser como ahueonao Una cuestión así Es ser terrible de capullo Ahueonao Así que este pendejo es un capullo Ah me tiró un vidrio Puta no está en capullo Ya Vamos bolser vos podí Ascua Qué malo Oh se murió Crítico al toque Dime cuándo prende la llamarada Dime cuándo prende la llamarada este culión Ahora Nivel 25 31 lanza llamas Coche tu madre 31 Tengo para rata Nivel 37 Aprende cuchillada Aquí vamos Ah pero ahí tiene que ser un charmil Te vais cuchillado Culeado Lo evoluciona o no? Porque ya está que evoluciona Si o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Revoluciona lo culiado Luego ya No te voy a mentir tanto ¿Sí? Revoluciona ¿Sí? 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 Poser está evolucionando Y lo voy a dejar evolucionar Por fin Ahí está el hijo de puta Y acaba de evolucionar A un charmil Enhorabuena Tu poster se ha convertido En un charmil Ok Algunos centímetros más tarde Tomar el túnel roca Para ir a Pueblo Lavanda En serio El pueblo de los pastas El pueblo maldito Se jugó en el Se jugó en la leyenda ¿Quién chucha se llama Dorotejo? Dorotejo Dorotejo ¿Quién se llama Dorotejo? ¿Quién se llama Dorotejo? Bueno ¿Quién tiene algo? El peor Algo malo Perro lechoro Soy muy malo Anda a llorar a toda esquina Manco culeado Vas ahí también Al túnel roca ¿Quieres ir conmigo? Juliado Ese te lo puedes saltar El montañero también Te lo puedes saltar Tenés que encontrar El momento preciso Cuando miras al lado contrario Arrancáis como peo Ah, pero Ya, ya ¿Cachai? Sí, ya arranqué Pero es que Quiero Quiero niveles Por lo tanto Entonces no Vuelo Irreta a todos los culiados Que tengáis enfrente Clases de De entrenador Soy, güey No tengo Ni un Una puta poción No tengo nada Aquí Vuelen a pelear conmigo Guadón Julián Eh ¿Me enseñas la fuerza Que tienes? Señor Yo por ahí No paso Señor ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Señor ¿Cómo es mal Pese un juego Pa' cabros chico, güey? Señor, por favor Puede colocarse de pie Dejar de mostrarme el culo Gracias Por favor No voy a mostrarle Esa clase de fuerza Por favor No voy a mostrarle Esa clase de fuerza Señor Esa fuerza Te la va a mostrar Se la va a mostrar A ti, güey Esa es una Te va a enseñar Su fuerza Ya Vamos a hacerle Magarra Metal Al Jiu Me tira Chapote a lodo Hueven Como si yo fuera eléctrico ¿Dónde me viste la electricidad? En tus ojos Sí Me Cuando te quedé los ojos Me dejaste paralizo Se me paralizo Te ha pasado Te he violado Ok Vaya, sí que tienen fuerza Los niños de hoy Oiga, señor Párese Señores carabineros Por favor Parte por hueón Párese Párese, señor Hueón, ¿pa' qué tenés la media vuelta Si tenés una salida de hueón? Va y salta igual Vamos Adelante Señor, me da miedo Aléjese de mí, por favor ¿Qué quiere usted? Quiere pene Ya Otro Jiu La mierda Puro Jiu Hueón Me hizo pichula Caleta y Pokémon Este hueón Oh, un anti-quemar ¿Cómo me sirve un anti-quemar aquí? Pa' eso vine Pa' un anti-quemar ¡Tenible, boi! Tengo casi pseudo-muerto Un bother-free muerto Al Bowser Y esta guachona No te andes con contemplaciones ¿Qué palabra más complicada Para poder enfrentarte A un niño de 10 años? Como si fuera a entender eso Yo creo Yo creo Que la mina Te quiere comer a vos Me está contemplando Las domingueras Domingueras ¿Qué ché? ¿Te quiere comer, guen? Puta Te quiere dominguerear, ween Son tan puta Las domingueras, ween La puta madre Que son Putas Se regalan solas Así Oh, le mandé Manso picotazo Al miau Que son Puede que si no Si no Se hacen lespianas Pero como chucha Le pegáis Mordís con guan Con punto tóxico Que mierda Yo creo que es tan puta Que es muy inteligente No, no se nota al tiro Al tiro Es muy wea Ya, derrotala Eres demasiado Ponte en cuatro Ahora Perra Al suelo Tienes madera ¿Dónde pediste Al manso tronco? Buena suerte Gracias Tuértelo A ver, espera Vamos por acá Ruta 10 Vuelve punto tóxico No se activa A ver Se dan de acuerdo Por ahí Por ahí Por ahí Está el sap Me picó Un pokémon A ver Perdón Magical Oye cabra Oh, me salió Un voltor Ween ¿Qué hago con el voltor? What the fuck Lo capturo De más Te podría servir Ya Bueno Si ya lo vemos A wea Así Oh, quedó a pena Concha Me pongo un placaje Oh, wean Ya Talito, talito, talito Ya Mochila Vamos Toma un voltor Pa' dentro Listo Entra, culiao ¡Oh, que bola! ¡Ve! Vamos ¡Oh, se salió! Oh, la wea Marica Viene así Puto en el tercer giro Se sale Vos te va a ir conmigo Cochino Ven Vos te va a ir conmigo Cochino Cochino No quieres Pertar pa' vos, wean Buena, wean He atrapado un voltor Ah, muy bien Ya El suicida del grupo, wean ¿Quieres ponerle un mod a un voltor? Señor Black, le doy el placer ¿Te quieres ponerle nombre? Póngale nombre al voltor Boom Voy a ir a sumirlo Boom 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 Ya, me largo Centro Pokémon Por fin Aquí he llegado Centro Pokémon Vamos Enfermera, yo tengo todos mis Pokémon hechos pichula Por favor, ayúdame Ok, gracias por esperar Misión cumplida Bla, bla Señor Los Pokémon de ciertos elementos son más o menos fuertes que otros En serio, acaba de descubrir el mundo, el universo y el hoyo negro que viene atrás Eso es racista, bro Vendí una inútil pepita por cinco mil pesos ¿Seré weón? Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy ayudante del profesor Oak ¿Cuántos ayudantes tienes este culiado, wean? No sé, nosotros nos procreamos entre nosotros, somos asexuales Si Mi dócil la wea Si ya tienes 20 tipos de Pokémon, se supone que debería darte piedra eterna Dime, ¿tienes al menos ya 20 tipos de Pokémon? No sé, wean Vamos a ver el que sepa Bien, has logrado 22 tipos de Pokémon Enhorabuena, aquí tienes Mish Ok, suélteme señor ayudante Qué rico Del ayudante genérico Segundo es el profesor, el Pokémon que la lleve no evolucionará Y yo le creo, porque soy un chupapico Total culiado, wean Mira, me ponen una barrera llena de árboles y arbustos Y una dominguera que me está esperando Cuando termina la barrera ¿Cachai? Que te espera, te espera justo en los matorrales ¿Qué pasa si le hablo detrás del matorral? Me he pescado, ¿no? No, no creo No, no creo No, 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 no Estoy hablando aquí Acá, de hecho Ey, desepueno My love Ey, chita Estoy aquí Ey, de hecho, de hecho la rama Déjame en el de mi tipo Ah, maldita sea Ven para acá, perra No te hagas la difícil No, no Estoy al lado tuyo mirando la mata No me interesa No eres tú, soy yo Igual me miraste He estado varias veces en un gimnasio Pokémon ¿Y qué hace tan solita aquí? He perdido siempre Qué triste La fecha ¿Qué tan mal no tenés que hacer para perder siempre, güey? Tienes que ser, Eddie Ok Ok A luchar contra Dominguera Hilaria Hilaria, Hilaria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Kulia Mon Pikachu Muy bien Me sacó todo el Pikachu Derrotar a Dominguera Volví a perder Manca, Kulia ¿Querés que te enseñe a ganar? Ay, no Vente de aquí Hay algunos Pokémoníacos por ahí Y la verdad Creo que no pintan nada en la montaña, ¿no? ¿Querés que te pinte con esto? ¿Has visto un secreto en la montaña, Red? ¿What? Ok Túnel Roca Desvió hacia Pueblo Lavanda Ok ¿Nos vamos a meter en lo oscurito, cabrón? ¡Ya! Ah, venga Venga a lo oscurito Muy bien Túnel Roca Está todo oscurito Y vamos a pescar Al Boder Free Y nos vamos a dar manso de estello Vamos a estar terroalumbrado ¡Ya! Esto es Pero el iluminado Esto Alumbramos toda la cueva ¡Ya, compadre! Ok Veamos No traje ni repelente Ay, hay un Pokémoníaco culiao Oh, una Pokébola Qué rico Ven para acá Todos los Pokémoníacos Tienen pinta de nervio ¿No? Ahí te fijas de esa, güey Oye, tengo un repelente Y me salió un Pokémon Delante el repelente Ok Un Subat Muy bien Juega Subat número 2 Es como que tienen distintos nombres Pero todos tienen Subat Acá hay un Pokémoníaco Voy a tener que pelear con él Pero no me queda de otra Sí, muy buena la Lucha Pokémon ¿Empezamos? Pues venga Oiga Pero si yo no quiero pelear Suélteme No, 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 no Yo no quiero pelear Pero mira cómo está vestido ese tipo Un Charmander, güey Un Charmander A traerle caliente Sí La puta Black, güey Se acabó Eh, qué Te terminaste, güey Te fuiste cortado Qué mierda Conseguiré un Subat por el camino Está lleno, güey Date una vuelta Y encontrar uno Ni siquiera tenés que caminar demasiado Avanzáis dos pixeles Y te sale uno Otro Pokémoníaco Ojalá se muera Ese hijo de puta Otro más Cuando estoy en casa Dibujo a los Pokémon Y a todos les hago así un pico Que no me chupáis el pico Maricón Enfermo Enfermo mental Ok Cómo mal pensé Un diálogo tan simple, güey Y McQueen Avanzó al nivel 24, guacho Ya, compadre Y derrote ¿Ha aprendido algo? No, nada Uff Estoy agotado Dibujé uno muy grande Me dio una look a dos Eso es lo bueno De los Pokémoníacos Que son unos enfermos mentales Me dan calés de plata Soy un artista No un guerrero Bueno, depende de cómo uno lo vea Voy a omitir comentarios acerca de eso Voy a omitir comentarios acerca de eso Mira, voy a ponerme al lado de ella No me hace nada Hola, guachito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás su viernes? No suelo venir por aquí Pero lucharé contigo ¿Pero qué estáis haciendo para ahí? Si no querís No, no suele venir por aquí Está dentro de una cueva ¿A quién le gusta ir a las cuevas Y para más oscuras? Guachito, usted anda buscando otras cosas No anda buscando Pokémon ¿Quieren que se la chanten YouTube? Señorita Dígame que está buscando un Diglett Un Ductrio Un Ductrio Un Ductrio Va a pasar, va a pasar, va a pasar ¡Quememos al vulvasor, va a pasar, va a pasar! Oh, se quemó Qué rico No, me tiró somnífero Qué hijo Putala, güey Y se quemó y se murió solo Se murió solo Me durmió y se murió GG Ya no me quiero vivir de derrotar, Julián Medio Goals Que se mandó el hueón Medio Goals, maricón ¿Qué me dice la dominguera? Oh, he perdido Pero te has ganado esto Me gustan los Pokémon pequeños Los grandes son horribles Entonces, permiso señorita Voy a esconder mi Pokémon Me voy Terculeado Voy a esconder mi Ductrio Permiso No es de su agrado A ver, vamos a seguir caminando por aquí La música de la puta cuea Es como que Otro Pokémon ¿Verdad? ¿En serio? ¿Otro más? Que tiene los cocos hinchados Los Pokémon A ver, espérate Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar el Pokémon Estamos tratando de avanzar Lo que más podemos Por lo menos Dentro de este life Tenemos que salir de esta cuea Esta historia continuará ¡Activa! Chau 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 ¡Suscríbete al canal!